entren a gladiadores.vip compren sus entradas, compren meet and drink porque ahí vamos a celebrar que Renzo Gamboa ya no va a estar más en gladiadores porque de su propia boquita va a salir la frase I quit, me rindo y va a ser la última vez que vamos a ver espera ah, estás transmitiendo en vivo ¿qué es esto? Gerardo, Noelia Gerardo, ¿quién está conectado? está Cavita, Cavita, ¿qué tal? ¿cómo estás mi rey? bueno acepto tu reto el 16 de diciembre y solo quiero decirle a todo el público que está viendo acá, damas y caballeros esta edición de Luchas y Salsa con TVK ha sido auspiciada por esta paliza de Renzo Gamboa nos vemos el 16 de diciembre este show es patrocinado por el Estado, los quiero mucho ahora, ¿cómo acabó esto? ¿cómo acabó esto? le dieron a dice, le dieron a mi amigo ahí está